Este 2 de junio, el gobierno capitalino reabrió después de seis semanas la segunda sección de Chapultepec, la cual se mantuvo cerrada con el fin de mantener la cuarentena debido a la pandemia del coronavirus. Alrededor del parque Gandhi y Winston Churchill, mejor conocido como el mexicanito, distintos deportistas buscan retomar sus actividades en la búsqueda de su camino a la llamada Nueva Normalidad. Los accesos al bosque serán escalonados con el objetivo de poder distribuir el espacio a la población más vulnerable y con una entrada restringida del 30%. También se dieron a conocer una serie de disposiciones para el retorno de actividades, entre ellas mantener en todo momento la sana distancia y el uso de cubrebocas. El problema y lo difícil es que la gente siga guardando estas precauciones, estas medidas de sana distancia, pero hay grupos que se reúnen a eso y no está mal siempre y cuando guardaran las medidas de protección, de sana distancia y desgraciadamente la mayoría no lo hace. Mientras el semáforo epidemiológico de la ciudad sea rojo o anaranjado, se mantendrán cerradas las áreas de juegos infantiles, los gimnasios al aire libre y la pista atlética conocida como el SOPE.